Estamos organizando una actividad de beneficio del comedor solidario infantil que está a cargo de Alejandra Ríos. Hacemos una movida con nuestros profes del estudio, distintos ritmos. La entrada va a ser un alimento no perecedero, un ropa ahora que viene el invierno. Bueno, salió la idea, hicimos un poquito de... buscamos info sobre comedores de la zona para colaborar, utilizar nuestros recursos que tenemos como estudio de danzas y poder ayudar a quienes más lo necesitan. Así conocimos a Alejandra Ríos, que nos recibió en el hogar, en su casa, nos contó un poquito lo que hace para los chicos. Ya atiende desde 6 chicos a 15 por día, le da la merienda, le da el almuerzo. Y bueno, nada, estuvimos junto con Aiza, que es la coordinadora de musas, conociendo un poquito, metiéndonos un poquito en lo que es otras necesidades, digamos. Y salió esta idea de hacer a beneficio. Y por eso es que invitamos a toda la población de Trelew, el sábado 12 de mayo, ahora mismo, desde las 16 horas, donde van a poder encontrar distintos ritmos, distintas clases, de las 16 hasta las 20 más o menos vamos a estar. La entrada va a ser un alimento no perecedero, o todo aquello que consideren que puede llegar a ser útil para los chicos que más lo necesitan, un abrigo, digamos una bolsa de fideos, lo que sea, está bienvenido. Y bueno, para pasar una linda tarde, traer el equipo de mate y pasar un momento en familia. Va a ser acá en el estudio, estamos ubicados en Pellegrini 1422, Musas. Pueden seguirnos en el Facebook para enterarse más sobre la actividad, que es Musas Arte con Ideas. Musas Arte con Ideas.